Esta semana en Info Experience os ponemos lo nuevo de los Swedish House Mafia, el próximo tema del verano, y es que este Save the World de los suecos es la gran apuesta de Experience para los próximos meses, Swedish House Mafia, Save the World. Y seguimos presentando pelotazos, y es que este temazo sale el 7 de Abril, y es que también es de uno de los suecos de moda, Aswell, te presentamos el Heart is King. The Prodigy vuelve con más fuerza que nunca, y es que este próximo 31 de Marzo va a hacer un concierto llamado Worlds on Fire, en los mejores cines del mundo, The Prodigy y su electrónica agresiva Worlds on Fire. Y no olvidéis que tenéis más info en experienceradio.com y cazurrines.es Experience, una nueva manera de vivir la música electrónica. ¡Suscríbete al canal!